Muy buenas gente, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 4 y en este vídeo vamos a hacer un pack opening de los nuevos elixires del modo zombies. Tengo 1944 polvos para poder hacer el pack opening, vamos a empezar haciendo uno de 30, otro de 45 y luego todo el resto ya de 75, para que veáis un poquito la diferencia entre cada uno. Comencemos primero por el combo de carbono, 3 elixires aleatorios y la probabilidad de obtener un talismán. Pues bien, vamos allá. Me hace mucha gracia porque si os fijáis es como una especie de zona de alquimia para alquimistas, mesa de trabajo de alquimistas vamos a decir. Aquí vienen los primeros, ahí tenemos 3. A simple vista, que es para que no nos vean los zombies, espada desolladora que creo que era para matar con armas cuerpo a cuerpo y invierno nuclear que invoca pues un kaboom. Vale, aquí podemos volver a lanzar otros 30, no, paso. No me gusta. Uno de 45 ahora. Ahí va el chorrito, se activa de nuevo la maquinaria de alquimista. Hay que decir que me gusta bastante más esta animación que tiene en este caso de Black Ops 4 que en el Black Ops 3, porque en Black Ops 3 era un poquito más osete. Vale, tenemos Control Z, no sé para qué servirá, espada desolladora otra vez y un poco común que es regocijo al matar, que imagino que es para invocar una calavera, un instant kill. Bien, no se había leído la descripción pero bueno, antena de argón, un elixir poco común o mejor garantizado, 2 elixires aleatorios y la probabilidad de obtener un talismán. Pero vamos con lo interesante. El paquete de Palladio, un elixir poco común o mejor garantizado, 2 elixires aleatorios y un talismán garantizado. Los talismanes están muy, muy rotos. Para empezar partidas, sobre todo para hacer easter eggs o por ejemplo algún World Record o rondas altas, pues se nota bastante. Aquí viene el poder de la alquimia, a ver qué nos toca. Dale cañita, máquina, vamos, vamos, vamos. A ver. Excepcionales. Reabastecido que es el típico paquete de munición. Únete a la fiesta, que no tengo ni idea de pa' qué es. Recarga fantasma, tampoco tengo ni idea. Luego tendremos que mirar un poquito qué elixir nos han dado porque algunos no sé qué hacen exactamente. Común. Bolsillo dimensional, fuego espectral, un talismán común. Como digo, al final del vídeo daremos un pequeño repaso a qué me han tocado, ¿vale? Sigamos con el pack of pain. Creo que puedo darle directamente a abrir 75 automáticos, así que vamos a admitir esto para que vaya un poquito más rápido. Común, recarga fantasma, saldos en las paredes. No sé qué hará esto, la verdad. Quién lleva la cuenta, que es un por dos. Y el amuleto de tacaño. Vale, pues otros 72, ahí vamos. Rapidito, así me gusta. Esto es mucho más rápido. Vamos a hacer el pack of pain súper rápido a este paso. Poco común, escúdate. Control Z otra vez. Me gusta mucho el control Z porque es como andornador completamente. Recarga fantasma y amuleto superior poco común del virtuoso. Y ahí parece como un pack and punch o algo así, ¿no? Una materia ligera. Ya veremos. Venga, va a otros más. Poco a poco, si os fijáis arriba, el contador va bajando lentamente, pero seguro. Tenemos dos raros, común y un excepcional. Perfecto. Otro de escúdate, liquidación mortal, rebajas de toda la vida, espada de esa hora. Y cristal sobrecargado, que como digo, luego miraremos qué va a hacer exactamente ese talismán. Ahí va. De momento tampoco hay muchos. De hecho, hay muy poquito chicles, pero bastantes talismanes. Digo chicles por la costumbre, ¿vale? Son elixires. Entonces, la nuclear, puntos extras, invierno nuclear también. Y poco común, avalorio superior de primer círculo. Vale, por siguiente. Como veis va a ser un muppelin bastante grande porque tenemos demasiado chicles. Tenemos muchísimos. De leyenda, saldo de las paredes, poco común, deuda de sangre. Recarga fantasma y también avalorio inferior del primer círculo. Al costumbreos hay que ir a chicles por la costumbre de Black Ops 3, ¿vale? Luego también, por ejemplo, en World War 2 decía consumibles, que también eran consumibles. No eran ni chicles ni elixires. Poco común, antisis alquímica. Chicle rotísimo en Black Ops 3. Aquí no sé cómo estará, pero como funciona igual. Imaginaos estar al rato disparar con una magnagat, por ejemplo, en Blood of Death. Liquidación mortal, espalda asoladora y de leyenda, avalorio distinguido del primer círculo. Tiene como una especie de símbolo y luego un candado. No sé para qué va a valer. A ver, siguiente pack opening. ¡Pam! Excepcional, ahí está, rabastecido. ¿Cómo sé cuándo es excepcional? Muy simple. Cae como un liquidito de color amarillo, significa que va a ser excepcional. Si es de color morado, es de leyenda. Y es gris, pues comunes. Control Z, rabastecido, de munición, espalda asoladora y amuleto inferior de reforzado. Vamos a hacerlo rapidito, chicos, para que tampoco os aburráis, porque a fin de cuentas es un pack opening. Me hacía ilusión grabarlo porque es el primero que hago en este Call of Duty. Fuego gratuito, que imagino que será munición infinita. Esto también puede venir bastante, bastante bien. Avallio inferior del segundo círculo. Hay mucho tema de primer círculo, segundo círculo, tercer círculo. No sé qué será exactamente eso. Antes de alquímica, cuídate. Liquidación mortal, amuleto, virtuoso, vale. Escúdate. He dicho cuídate, creo. Bueno, escúdate, cuídate es lo mismo, ¿no? Parecido. Escúdate. Cadáver ambulante también. Ese lo conocemos de Black Ops 3. Y la joya económica. Terismán común. Si os fijáis, el proceso a la derecha es como una especie de mini cuenco con fuego. Que se vuelca con el Magna y activa todo. Regocijo de matar. Vale. Gastamos más. Ahí va otra vez el Magma. Alquímica, alquímica. Dos de Antitis alquímica. Nada mal. De hecho, como digo, con una Magna puede estar muy, muy bien. Incluso con el beso de Serket, de hecho. Ahora que estoy pasando el beso de Serket, también se puede anotar bastante. Por dos. Lo que tengo muchísimas ganas es que arreglen ya de una vez los craseos. Porque me ha craseado ya en rondas altas. Haciendo easter eggs también me ha craseado bastante. De hecho, haciendo el easter eggs de Bluff of the Death, hoy me ha craseado dos veces en la boss fight. Así que imaginaos qué alegría la mía, ¿no? Baja y Santania. Rebajas, rebajas. Y de leyenda. Ahora yo he distinguido el tercer círculo. ¿Veis lo que decía? Primero, segundo, tercer círculo. No sé qué diferencia habrá entre cada uno. Igual es la orden de los alquimistas de acero. Pogo común, escúdate. Venga. Continuamos tranquilamente. Ya queda un poquito espacio de back opening. No para de caer todos los saldos en las paredes. Como decía, es normal que caigan muchos repetidos porque ahora mismo hay muy pocos chicles, muy pocos erixires. De hecho, en Blanco Estés al final había demasiados y muy rotos. El robo de rondas o, por ejemplo, el vacío de poder. Abuso de poder de toda la vida. Pues era muy descalado. Lo de vacío de poder llegó a un punto que era hasta aburrido. Cualquiera se puede hacer una ronda 100 en menos de 3 horitas solamente con eso. De hecho, en este caso, se suben rondas muy muy rápido porque todas las armas matan bastante. O sea, digamos que escalan con la ronda. Y eso mola bastante. Y también hay que decir que han nerfeado las armas elementales. Están bastante nerfeadas, están bastante equilibradas en mi opinión personal. Lo que ha mejorado mucho es el... ¿Cómo se llama? ¿Calaver Ambulante? Es un hombre, creo que era convertido, creo que era en Black Ops 3. Y lo que hace es convertir a un zombie bajo tu control y matar resto de zombies. Y está muy muy bien. Ah, potenciador nuevo. De leyenda, toma potenciador. Imagino que será automáticamente la super al máximo, nuestra habilidad especialista. Continuemos. Nos queda ya un último Paco Penin. De hecho, creo que no podemos por un punto. Reabastecido. Y no nos llega, vale. Vamos a hacer ahora uno de 45, por ejemplo. Y me ahorro 24. Total, ya sabéis que por 2 me saco 30 muy rápido. Pim, pim, pim. Uno de leyenda. Ahí viene. Acaba en el Ambulante. Recarga fantasma. Vale. Vamos a mirar ahora los elixires estos que nos han tocado exactamente que son. Porque va a venir muy muy bien. Por simple hecho de que, pues... Ya digo, para hacer algún easter egg, pues puede llegar a molar. Talismanes. Tenemos. Amuleto de impaciencia. Reaparece cerca del final de la ronda actual o después de que hayan muerto 100 zombies tras morir. Para la gente que muera bastante, pues esto puede venir muy bien. Amuleto del tacaño. Reduce el precio de la potenciadora. No está mal. Bolsillo dimensional fuego espectral. Consigue una carga de fuego espectral adicional. Creo que esta es la granada, ¿no? Si no me equivoco. Avalor energizado. Aumenta la velocidad de obtención de experiencia de salmas especiales. También está bien para subir rápidamente a nivel 3 las salmas especiales. Joya económica. Reduce el coste del escudo. Not bad. Avalor del primer círculo. Reduce el coste de ventaja. Danu T. Para comprar la bebida de Danu. El segundo círculo. Que imagino que será el de Ra. Ahí está. El de Ra o cola. Un poco más baratilla. De poco común tenemos. Bolsillo dimensional centinela. El centinela solo consume el 50% de la carga. Esto puede ir bien porque el centinela es bastante malo. De hecho, dura muy poquito. Mata bastante porque se mejora y dispara ahí a la cabeza y hace unas masacres bastante rápidas. Pero es que dura muy poquito y al final no rentas mejor la granada de fuego. Avalor superior del primer círculo. Empieza la partida con la ventaja de Danu T. Bastante bien para empezar una partida. Te ahorras unos puntillos. Empeito superior del predominio. Empieza la partida con un fusil de asalto. Nada mal tampoco. A modo superior del virtuoso. El contenido de la primera caja es una metralladora ligera garantizada. Si os toca la Hades os hace la partida. Porque la Hades está muy muy rota. Amor superior reforzado. El escudo es más resistente. Esto para hacer el easter egg, por ejemplo, de plazo de death puede venir muy bien. Que estás todo el rato con el escudo sacado. Vale, de leyenda. Avalor distinguido del primer círculo. No perderás nunca la ventaja de Danu T. Esta puede estar muy bien. Depende de lo que uséis. Y como digo, también para hacer un easter egg... Ojo, cuidado. Avalor distinguido del tercer círculo. No perderás nunca la ventaja de Zeus Soda. Ojalá fuese la de Odín. La última, la de Tónica. Que sea más cara, ¿no? Y tenemos dos excepcionales. Ficha distinguida del predominio. Empieza la partida con una metoda ligera. Not bad. Y cristal sobrecargado. Empieza con un arma especial de nivel 3. Bastante bien. Bastante bien, de hecho. Y elixires comunes. Control Z, que siempre me estaba preguntando. Es activador inmediato 15 segundos. Convierte en aliados a los zombies cercanos. Máximo de dos. Dos solo. No creo que sea muy rentable, la verdad. Sacas la nuclear. Los zombies no te ven. Sacas el carpintero. Recarga fantasma. A veces las rescargas no consumen munición. No está mal tampoco, pero no me parece muy rentable. Sacamos el por dos y matamos. Bueno, pues con ataque cuerpo a cuerpo. Poco común. Antes de ser alquímica. Lo de siempre. Cada 10 puntos ganados obtienes una de munición para el arma actual. Creo que esto lo han nerfeado, ¿no? No estoy seguro. Antes creo que era siempre cuando disparabas. Todos los puntos se convertían automáticamente. Deuda de sangre. Pierdes puntos en lugar de salud. La cantidad perdida aumenta cada vez que te golpean hasta alcanzar la cantidad máxima. No me parece un buen chicle, sinceramente, un magic xeer. Puntos extras. Aparece un potenciador personal de 1250 puntos. Not bad. Liquidación mortal. Saca la caja. Saca la calavera instantánea. Baja instantánea. Otroga un nuevo escudo. Otroga un nuevo escudo automáticamente a tu espalda. ¿Cómo va esto? Otroga un nuevo escudo. Esto no sé exactamente. Tendría que probarlo. De leyenda. Fuego gratuito. Dispara tus armas sin consumir balas. Tal como imaginábamos. Las... Munición infinita. Toma de potencia. Aparece un potenciador. Tal como he dicho antes. Cadáver ambulante. Paraliza a los zombies. Los ralentiza. Saldos en las paredes. Rebajas en las compras de pared. Nada mal tampoco. Y finalmente los buenos excepcionales. La munición máxima. Y unete a la fiesta. Todos los jugadores en modo espectador reaparecerán inmediatamente. Este está muy bien. Este hecho está muy muy bien. Si vais a jugar con gente que es un poco malilla y no queréis que muera y preferís resucitarlos. Sobre todo para pasos del easter egg. Puede venir muy bien. Y hasta aquí el abriendo elixires. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Guía directo. Lo que sea. Un abrazo para todos. Y a matar muchos zombies. Hasta luego.